Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Velad despiertos, porque nadie conoce el día ni la hora. Vamos a escuchar, mis queridos hermanos, antes de sumergirnos en la oración del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Porque la Palabra de Dios es vida, porque la Palabra de Dios nos va a ayudar a comprender la importancia de la oración, la importancia del porqué buscar a Dios, del porqué aceptar a Cristo, del porqué perseverar en el camino de la fe. Escuchemos. La parábola de las diez vírgenes Sucederá entonces con el reino de los cielos, como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco de ellas eran previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, ¡Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando! Pero las muchachas previsoras contestaron, ¡No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes! ¡Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas! Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, ¡Señor, señor, ábrenos! Pero él les contestó, ¡No, les aseguro que no las conozco! ¡Manténganse ustedes despiertos! Añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Y esta es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Mis queridos hermanos en la fe, la gran pregunta ¿Qué nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros? ¡Pregúntate tú qué me está diciendo a mí! Nosotros podemos compartir desde Creciendo en la fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración, que es una promesa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y acá, mis queridos hermanos, es una lectura que nos habla exactamente de cómo sucederá con el reino de los cielos. Y fíjense que la puerta se cerró. Y vamos a comprenderlo. Porque si escuchamos cómo termina el pasaje, dice, ¡Manténganse ustedes despiertos! Eso lo añadió Jesús. Y agregó, porque no saben ni el día ni la hora. Y quizás nosotros estamos pensando en el día y la hora que regrese el Señor. Pero antes de que regrese el Señor, muchos nos tocará partir a la casa del Padre y enfrentar nuestro juicio con Dios. Porque esa fue la promesa del Señor Jesús con la resurrección. Si ustedes recuerdan, cuando nuestro Señor estaba siendo crucificado, habían otros dos delincuentes, uno a cada lado. A nuestro Señor, siendo el Hijo de Dios, lo crucificaron con el mismo castigo que daban a los peores delincuentes. Solo que nuestro Señor es Dios y era libre de toda culpa y de todo pecado. ¿Qué sucedió con aquellos dos bandidos, uno a cada lado? Mientras uno le retaba y lo tentaba, ¡Bájate de esa cruz! Si eres el Hijo de Dios, ¡Sálvate! Y sálvanos también a nosotros. El otro lo mandó a callar y bajó su mirada y le dijo a Cristo, ¡Acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre! Cristo en ese momento pudo ver su profundo arrepentimiento, reconoció a Cristo verdaderamente como al Hijo de Dios, porque así son las maravillas de nuestro Señor. Y ¿saben qué le respondió Jesucristo? ¡Hoy mismo estarás conmigo en el reino de mi Padre! Y está en ti. Como dijo el Señor, el que tenga oídos que escuche. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo no eran casualidad y lo que decía para uno era para todos y para todas las generaciones. Sin duda que aquel bandido fue aquel primer hombre que entró al cielo junto con el Señor Jesucristo. Y nuestro Padre en su misericordia, tal como lo dijo Jesús, no importa cuán manchados estemos, podemos estar de color escarlata, color púrpura. Si hay arrepentimiento sincero, quedaremos más blancos que la nieve. Y hoy la palabra, fíjense que habla de diez muchachas, diez vírgenes, y las identifica nuestro Señor Jesús. Como cinco previsoras y cinco despreocupadas, habían sido invitadas a una boda. El novio se demoró, cada una llevaba sus lámparas. La diferencia es que unas llevaron sus lámparas con aceite, que esas eran las despreocupadas, y las preocupadas llevaron sus lámparas con aceite, pero adicionalmente llevaron una botella de aceite. Fíjense que estando a la espera del novio, se quedaron dormidas porque el novio no llegó a la hora que ellas pensaban que iba a llegar. El novio se demoró en llegar, no sabían la hora de llegada. A la medianoche, anuncian que viene el novio. Y aquellas cinco despreocupadas, obviamente habían gastado el aceite, esperándolo a lo largo de toda la noche, y se quedaron dormidas. No tenían más aceite. Aquellas previsoras pudieron llenar sus lámparas. Y dice la palabra que llegó el novio. Aquellas fueron corriendo a tratar de comprar aceite, para rellenar sus lámparas. Mientras fueron a comprar el aceite, en ese momento llegó el novio, y aquellas cinco previsoras, con sus lámparas encendidas, entraron a la boda, y la puerta del palacio se cerró. Aquellas cinco despreocupadas consiguieron el aceite, y llegaron tarde. Tocaron a la puerta, y pidieron que le abrieran la puerta. Y de adentro le contestó, os aseguro que no os conozco. El novio les contestó, les aseguro que no las conozco. ¿Y hoy qué me dice el Señor? Imagínense, hermanos, que para poder comprender el misterio de la fe, ante todo, tenemos que tener la absoluta certeza, que en un lugar de esta inmensidad, de lo que es el universo, hay un lugar, que no es la Tierra, no, no es Marte, ni en ninguno de estos exoplanetas, que la ciencia ha descubierto, donde piensan que pueda haber otras especies o vida. Es un lugar donde vive el creador, de toda la existencia. Y saben ustedes, que hemos sido invitados a ese lugar, de gloria, llamado Reino de los Cielos, donde vive nuestro Padre, junto a Jesús y a María, y todos los ángeles y los santos. Allí hemos sido invitados, que hoy lo podamos creer, porque estas cinco despreocupadas, pueden representar todas aquellas personas, que quizás dicen, vamos a la misa, y andamos con la mejor ropa a la misa, y comulgamos, y nos confesamos. Pero ¿cuántas cosas pueden ocurrir? Por ejemplo, que no tengan dolor por el que sufre, que no tengan vergüenza, de aquel que clama un favor o una ayuda. Quizás nunca tuvieron compasión del hambriento, quizás trataban mal a su familia, a sus amigos, a sus empleados, a su servicio en la casa. Despreciaban a los hermanos, calumniaban, mataban, robaban. ¿Cuántas cosas perversas, que el hombre puede hacer, que ocultan ante la sociedad, pero no delante de Dios? Entre cielo y tierra, no hay nada oculto, porque Dios ve incluso, en nuestros pensamientos, y lo que guardamos en nuestro corazón. Y allí el gran peligro, de creernos salvos. Cuidado, y se nos cierran las puertas del cielo, porque el creerse salvo, no es más que soberbia. Y muchos hermanos, estamos convencidos, yo les puedo poner este ejemplo, con el único propósito, de que rectifiquemos, recapacitemos. Si bien es cierto, que nuestro Señor Jesucristo, dijo que nuestra alma, es la que tendrá un lugar en el cielo, porque la carne la perdimos. Habíamos sido creados, para ser eternos, y el pecado nos llevó a la muerte, al envejecimiento, a la enfermedad, a la maldad, y a la muerte, que son todas, las ponzoñas diabólicas, porque el diablo nos sedujo, y nos hizo caer en desobediencia, con Dios. Ahora bien, queremos un día, poder entrar en el cielo, queremos un día, poder ocupar, un lugar en aquella gloria eterna, para entrar allí. Tenemos que reunir una cantidad de requisitos, como amar, perdonar, el alma, y es el que tendrá lugar, dijo nuestro Señor Jesús, que seremos como ángeles, el alma está dentro de esta carne, y saben ustedes, que el cuerpo se alimenta, con alimentos, ¿cierto? Vegetales, carne, verduras, pues el alma, dijo Jesús, que se alimentaba, con el cuerpo, y la sangre del Señor Jesucristo, ese pedacito de pan, y ese poco de vino, que en el momento de la Eucaristía, en esa consagración, ese misterio de amor, milagro de vida nueva, se convierte en el cuerpo, y la sangre de Cristo, y lo enseñó Jesús, lo reveló a los doce, en aquella última cena, y muchos hoy no lo reciben, por eso quizás dijo Jesús a Santa Faustina, que le dolía tanto, el que muchas almas se perdían, pues mis hermanos, mil quinientos veinte años después, un obispo católico, arrastrado por el diablo, sin duda alguna, como Caifás cuando mató a Jesús, que era el sumo pontífice, supuesto a predicar el amor, y a no matar, pues imagínense ustedes, mis queridos hermanos, que Lutero, aquel obispo católico, cambió la verdad, que Cristo, el Hijo de Dios, dejó al mundo, como camino de salvación, acuérdense que Lutero, era un hombre carnal, mundano, pecador, como tú y como yo, porque dijo claramente, Jesucristo, que lance la primera piedra, el que se sienta libre de pecado, pues nuestros hermanos separados, esas sectas protestantes, arrastradas por Martín Lutero, hoy son más de seis mil en quinientos años, porque fueron mil quinientos veinte años después, cuando un hombre carnal, mundano y pecador, cambió la verdad, esos hermanos no creen, en el cuerpo y la sangre de Cristo, que hoy podamos, quitarnos esas escamas de los ojos, que hoy podamos reconocer la verdad, la verdad es una, la dejó Jesucristo a aquellos doce que escogió, y a la Santísima Virgen que estuvo siempre con él, y con aquellos doce, y le dieron forma a la iglesia, que desde Pedro hasta hoy con el Papa Francisco, van más de dos mil años, llevando la verdad que Jesucristo trajo al mundo, aquel hombre, que por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María, aquella mujer virgen, la llena de gracia, la madre del Hijo de Dios, y hoy también madre de todos nosotros, por voluntad de Jesús, dijo el Señor, manténganse ustedes despiertos, porque ¿qué pasa? quizás no estemos vivos, para el momento que llegue el Señor, pero nos va a tocar un día rendir cuenta, eso se llama el momento de la muerte, nos llaman de vuelta a la casa del Padre, a rendir cuenta, cómo vivimos, fuimos capaces de creer sin ver, Jesucristo se lo dijo a Santo Tomás, aquel que no quiso creer, cuando le dijeron el resto de los doce apóstoles, que el Señor había vuelto, y que había resucitado, si no lo veo, no lo creo, si no meto mi dedo en sus llagas, no lo creo, y a los siete días se le apareció el Señor, y ahí estaba Tomás, y cayó de rodillas, Señor mío y Dios mío, que le dijo Jesucristo, Tomás, porque ves has creído, dichoso aquel, que creas sin ver, y te lo está diciendo a ti, y me lo está diciendo a mí, hay una vida nueva prometida, que tú no lo viste, pídele a Dios para que lo puedas creer, porque creas o no creas, un día veremos cada uno de nosotros a Cristo, cara a cara, justo después de la muerte, porque si nos toca morir antes de la llegada de Cristo, tendremos que ver su cara y enfrentar el juicio, dice la palabra, que por el amor seremos juzgados, que no nos pase como a estas cinco despreocupadas, quizás ellas se creían salvas, quizás pensaron que su vida era perfecta, y que todos lo hacían según la voluntad de Dios, no nos creamos salvos, reconozcamos, reconozcámonos, cada uno, diariamente delante de Dios, pecadores, humillados ante los hombres, para ser enaltecidos delante del trono de Dios, porque lo dijo Jesús, aquellos que se engrandezcan en medio de los hombres, yo los humillaré delante de mi Padre, y es tu vida, allá en otro lugar maravilloso, es la continuidad de tu existencia, y la de tu familia, tienes que creerlo, y si no lo crees hoy, pídelo a Dios, y acuérdate, cuerpo y sangre de Cristo, alimento para el alma, lo dijo Jesucristo, el único, que vino de aquel mundo, a revelar la verdad a los hombres, que no nos confunda el diablo una vez más, ya perdimos la eternidad de la carne, por la desobediencia, que no perdamos la vida nueva, por incrédulos, hoy está en ti, que no se nos cierra la puerta del cielo, que podamos aprender a vivir la vida, la manera de Cristo, y en las sagradas escrituras encontramos, la vía para poder lograrlo, aquí en nuestro canal, que es tu canal, te invitamos a ser parte de nuestra familia, guerreros, pecadores, que deseamos agradar a Cristo, porque, no es de gratis hermanos, porque hay una vida nueva prometida, porque es la continuidad de nuestra existencia, porque somos obra de un ser supremo, Dios omnipotente, que nos ha creado, que nos ha dado vida, que nos conoce a cada uno, y nos ha invitado, a vivir en su presencia, Él se ofreció a estar en medio de nosotros, cuando nos reunimos en la oración, nunca nos abandona, no nos limitó el tiempo, ni nos colocó hora, no nos limitó los perdones, cuánto amor tan grande, puede sentir a alguien por otro, como al que Dios siente por nosotros, jamás, el Señor que es bueno y misericordioso, nos ayude a comprender la verdad, y nos haga mansos y humildes de corazón, amén, aleluya, y ahora mis hermanos, vamos a elevar nuestra oración a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, aquí estamos para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, en este momento, en que nos postramos, en el nombre de Jesús, a clamar Señor, piedad y misericordia, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre nosotros, y nos llenes de esa fuerza viva, enciende en nosotros la llama del amor, enciende en nosotros la llama de la fe, que se apaga Señor, por los tropiezos y golpes del camino, Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza, fortalece mi alma, para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones, y las insidias del maligno, ayúdame Espíritu Santo Consolador, a ser fuerte, en medio de las debilidades, para que yo sea señal de tu amor, y de bondad, con el resto de mis hermanos, y ante ti Señor, Espíritu Santo, de luz viva y divina, concédenos el don de sabiduría, que tengamos el discernimiento necesario, para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz, para que no sigamos siendo confundidos, y arrastrados por espesas tinieblas, y despeñaderos sin final, que tu sabiduría ilumine, los espacios confusos de mi alma, ilumina Señor, lo más íntimo de mi corazón, Espíritu Santo Paráclito, concédeme el don del entendimiento, para que comprenda correctamente, la voluntad del Padre Celestial, en mi vida, ayúdame a entender, al prójimo con amor, con misericordia, con paz, dame la paciencia, que necesito Señor, dame la tolerancia, y la humildad, que comprenda con todo mi ser, el amor de Cristo por mí, y por cada uno de mis hermanos, oh Espíritu Santo, abogado celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente, los planes de Dios para mi vida, y sea obediente, a las enseñanzas de mi Señor, Espíritu Santo, consejero divino, concédeme el don del consejo, ilumina mi entendimiento, para que yo busque en Dios, las respuestas a mis dudas, e inquietudes humanas, y espirituales, te pido amado Espíritu de Dios, pon en mis labios palabras, que restablezcan la paz en el mundo, y que yo pueda vivir en armonía, con cada uno de mis hermanos, divino Espíritu Santo, concédeme el don de la piedad, que mis oraciones, sean puentes de amor, constantes, firmes, llenas de alegría, que unan mi corazón, al corazón de Dios Padre, y al de Cristo nuestro Salvador, que mi fervor espiritual, se renueve cada día, que este deseo Señor, por encontrarme contigo, sea cada día más ardiente, para que mi alma, fructifique en la fe y la esperanza, Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios, para que tengas siempre frente a mis ojos, la bondad divina, ese temor de perder un día, esa gloria eterna prometida, y que mis pensamientos, palabras y acciones, no sean una ofensa, al amor misericordioso, del Padre Celestial, te lo pedimos Padre glorioso, en el nombre, de Jesucristo, tu Hijo, y nuestro Señor, Amén. Gracias Señor, por estos momentos, hoy quiero Señor, poner ante ti, todo el peso, de mis errores, que me hacen sufrir, y me roban la paz, Señor Jesús, me coloco en tu presencia, en esta oración, sublime y viva, y creo que me escuchas, porque es tu promesa, Padre de la gloria, confiado en tu palabra, amado Jesús, te abro totalmente mi corazón, Padre sé que me escuchas, y en el nombre de Jesús, manchado, pero arrepentido, y deseoso de ser transformado, me presento ante ti, reconozco mis pecados, y te pido perdón, por cada uno, te presento, Dios Altísimo, toda mi vida, tú conoces, cada uno de mis errores, de mis frascasos, de mis angustias, tú conoces, Padre, todo mi sufrimiento, y toda mi ignorancia, de tu palabra, y de tu verdad, Señor Jesús, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, que soy pecador, sálvame Jesús, perdona mis pecados, te los entrego, indigno pecador, ten compasión de mí, libérame Jesús, de todo vicio, y de todo dominio del mal, en mi mente, y en mi corazón, en tu presencia, quiero perdonar, a todas las personas, que me ofendieron, que me amargaron, que intentaron el mal, contra mí, quiero perdonar, a los que aún no me hablan, a los que me desprecian, a los que me calumnian, y así como estoy pidiendo, tu perdón, para mis pecados, contando con tu gracia, yo también perdono, a mis hermanos, y clamo, que tu misericordia, Señor, me dé la fuerza, para pedir perdón, a cada uno, de los que yo, tengo que pedir perdón, ven amado Jesús, sobre mí, te lo suplico, yo te recibo, como mi dueño, y como mi Señor, tú me diste, una vida, que mi pecado, me llevó a perderla, y me restauraste Señor, con tu gloriosa resurrección, y pongo en tus manos, esa vida que me has dado, ven a vivir en mí, dame la gracia, de vivir intensamente, tu palabra, ven a vivir en mí, Jesús, y no permitas, que yo me aleje de ti, confío Señor, en tu insondable misericordia, confío Padre, que por el poder, del Santo Espíritu, me sanarás, me sostendrás, me guiarás, hoy, comienzo una etapa nueva, de mi vida, junto a ti Señor, gracias porque, me has dejado conocerte, gracias porque, me has permitido, este momento, glorioso y maravilloso, a tu lado, porque me das fuerza Señor, Padre, maravilloso Padre, Abba, quiero hablarte, en este momento, para agradecerte, en primer lugar, por la oportunidad, que me das, de dirigirme a ti, porque tus brazos, los abres, dándome la bienvenida, porque solo tú, eres esa fuente, de inspiración, para todo lo que hago, lo que pienso, lo que hablo, hoy llevo mis manos, hacia mi corazón, para sentirte, en mi pecho, en esta oración, te ofrezco, el palpitar, de mi corazón, y cada respiro, me recuerdan Señor, que tú eres la vida, y tú, me has dado vida, gracias Señor, porque no estoy solo, porque tú vas conmigo, porque pones personas especiales, en mi vida, pones, personas que me llenan, de afecto, gracias porque me aman, mis amigos, mi familia, gracias Señor, porque junto a ti, siento confianza, con sinceridad Padre, te entrego todo, lo que tengo dentro de mí, en el nombre de Jesús, os suplico, ven y dame fuerzas nuevas, tú conoces Señor, mi necesidad, yo quiero darte gracias, antes de pedirte Señor, por mis necesidades, quiero darte gracias, por todo lo que me has dado, a lo largo de mi vida, gracias por permitirme conocerte, gracias Señor, por permitirme escuchar tu palabra, gracias Señor, porque en tu inmenso amor, me das la oportunidad, de comenzar una vida nueva, que estaba junto a ti, gracias Señor, por aquellos que no te dan gracia, gracias por todo lo que me das, que no veo, y gracias por todo lo que te pido, y me ayudas, ten compasión de mí, Padre querido, y del mundo entero, ayúdame Señor, a caminar por senderos de paz, allana mis caminos, muéstrame tú Señor, el camino correcto, que debo seguir, con palabras en mis labios, dime cómo debo actuar, dime qué debo decir, y que lo pueda hacer, siempre como tú lo hubieras hecho, Padre Dios, yo quiero Señor, poner mi corazón ante ti, cargado de necesidad, con mis dolencias, con mis proyectos, con mis planes, con mis deseos, con mis angustias, con mis tristezas, y quiero ponerte también, las necesidades del mundo entero, en estos momentos difíciles, de la humanidad, míranos a todos con compasión, y ayúdanos a recuperar, nuestras fuerzas Señor, quiero pedirte por los que lloran, Padre, tú tienes todo el poder, para ti nada, hay imposible, te he entregado mi corazón, y tú puedes ver mis anhelos, y conocer mis sueños, tú sabes bien Señor, lo que no he podido alcanzar, y que tanto anhelo, tú sabes bien Señor, cuáles son, mis debilidades, tú sabes cuánto mal he hecho, y cuánto bien he dejado de hacer, yo quiero ser distinto, obra en mí, dame fuerzas nuevas, Padre, elevo mis brazos al cielo, y te pido, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea, Dios mío, eres el rey de mi vida, eres el único que orienta mis pasos, y el que me invita a ser realmente feliz, yo deseo Señor, ser realmente feliz, y quiero vivir en tu verdad, te alabo, porque me has creado con amor, me has hecho a tu imagen y semejanza, con la gracia de tu espíritu, has derramado de tu amor en mi corazón, amado Dios, gracias por la fe que pones en mi corazón, en este momento y a lo largo de mi vida, porque ella me ayuda a descubrir, que vives a mi lado, y me sacas adelante, yo quiero en este momento, que escuches, lo que necesito, tú Señor, que tienes ese poder, para hacerlo todo posible en un instante, tú que dijiste Señor, que si crees verás la gloria de Dios, hoy te digo yo creo, y si tú quieres Señor, tú puedes, yo te entrego en este momento, mis necesidades, aquí en este instante, las ponemos, mis hermanos que escuchan, y aquí este indigno pecador, que clama a tu favor, escúchanos Señor, escúchanos. Pide hermano, pide con fe, según sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán, todo es posible para el que tiene fe, porque nada, hay imposible para Dios, pide con fe, pero pide, pide con fe, Señor, gracias porque me has escuchado, sé que nada me puede separar de ti, y que pase lo que pase, saldré adelante con tu ayuda, quiero pedirte de manera especial, que me des firmeza en el corazón, para no tenerle miedo a las decisiones que debo tomar, pedirte que me des ternura en el corazón, para saber actuar ante las personas que me aman y necesitan de mí, enséñame a ser ese auténtico cristiano que tú esperas, dame un corazón humilde para hacer siempre tu voluntad sin quejarme, por el contrario, agradecido a cada instante de tus bendiciones y de tu infinita misericordia, que pueda imitar a la Santísima Virgen María, que dijo sí y no preguntó por qué, sufrió y no preguntó por qué, dijo sí a nuestro Padre, sin saber la magnitud de lo que significaba, y del dolor que él esperaba, pero también de la gran alegría de ser hoy, nuestra Madre Reina del Cielo y de la Tierra, dame de tu gracia para vivir buscando siempre tu felicidad, esa felicidad eterna, que pueda yo ser fiel a tu palabra, escuchando siempre tu voz que resuena en mi corazón, y me invita a amar a los que me rodean, con el mismo amor que tú me amas, ayúdame a estar tranquilo y a dormir en paz, ayúdame a recuperar mis fuerzas, sabiendo que estás a mi lado y que no me dejarás, te amo y confío en tu poder, que todo lo puede, duermo en paz en tu presencia Señor, creo que pondrás en mi corazón, esa esperanza, esa llama ardiente y viva, pondrás en mí un espíritu nuevo, me darás un corazón limpio y puro, atiende el Señor también el clamor de todos aquellos hermanos, que ahora están aquí pidiéndote, gracias amado Señor, gracias por estos momentos de paz, de gozo y de alegría, sana estos cuerpos Señor, sana esta carne, sana estos órganos, sana estos sentidos, sana estos huesos, sana esta piel, sana esas lesiones internas Señor, sana esta sangre y estas células, sana Señor este cuerpo débil y agotado, y también sana nuestra alma, sana nuestra mente y nuestro corazón, ayúdanos Señor a vivir amando, te alabo, te bendigo y te doy gracias, fuente de vida y de esperanza, Dios de las alturas, tú tienes todo el poder, y creo que si tú quieres, tú puedes cambiarlo todo en un instante, del todo me entrego a ti, confío en ti, y como el ángel nos enseñó, aquellos pastorcitos de Fátima, así hoy te decimos, Dios mío, Dios mío, os creo, os adoro, os confío y os amo, y os pido perdón, por los que no os creen, no os adoran, no confían y no os aman, Jesús de la misericordia, en ti confío, acudo Señor a tu misericordia insondable, Dios bueno y compasivo, ya que sólo tú eres bondad absoluta, oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita, y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa, y aumenta Señor tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor, y la misericordia misma, amén. En tu amado corazón Jesús confío, postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pedirte dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura, permíteme poder repetirlo siempre, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, si el alma está por penas combatida, permíteme repetirlo siempre, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Aunque sienta venir la desconfianza, y os obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza, porque podré repetirlo siempre, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo, que hermosa hará mi alma, ya os prometí ser vuestro, y vos ser mío, clamaré siempre en tempestado, en calma, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gracias, Señor. Elevo mis brazos al cielo, para que tu gloria caiga sobre mí. Inúndame, Señor, de tu gracia. Inúndame con tu amor. Yo te doy gracias, por estos momentos maravillosos junto a ti. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Padre glorioso, porque me has escuchado. Tengo plena confianza, Señor, que no quedaré yo defraudado. Gracias, mi Dios, y te pido, inúndame, Señor, de tus bendiciones. Inunda mi familia y el mundo entero. Derrama abundante paz. Que tu misericordia descienda sobre nosotros. Que con gozo y alegría, como tus hijos, recibimos en tu nombre, Dios y Señor nuestro, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Alabado y bendito seas por siempre, Señor. Gracias. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.